cómo configurar una macbook o una imat después de formate o nueva pues en este vídeo te explico el paso a paso de cómo hacerlo te llevará una presentación de mi canal y te invito a suscribirte iniciamos bueno iniciamos con este proceso de configuración inicial de esta macbook air 50 iCloud ok pues buscamos y seleccionamos el país que donde nos ubicamos o vamos a utilizar yo selecciono colombia porque me encuentro en colombia luego de buscar y seleccionar colombia le doy a confirmar busco la palabra confirmar y le doy a confirmar esto nos llevará a la opción de configurar idioma yo configuro español porque es el idioma que quiero utilizar le doy a confirmar y esto nos lleva a la opción de sensibilidad que también es una opción que pueden utilizar las personas con discapacidad ok yo voy a utilizar la opción normal le doy atrás y le doy a confirmar selecciono y configuro la red de wifi que voy a utilizar luego de haber agregado la contraseña de wifi le doy a confirmar y esperamos unos segundos que nos va a llevar a esta opción de datos y la privacidad aquí le damos confirmar y esperamos en esta opción donde les digo que podemos hacer una copia de seguridad bien sea por time machine o desde un computador windows en este caso vamos a hacer una configuración limpia le damos ahora no aquí no agreguemos cuenta de que le damos confirmar más tarde aquí omitir esta opción y aquí vamos a aceptar las condiciones de uso aceptamos y volvemos a aceptar y aquí nos va a pedir simplemente el nombre completo colocamos nombre de la cuenta que en windows es lo que decimos cuenta de usuario seguimos y en la opción de contraseña colocamos dos veces la contraseña y le damos confirmar y listo papá ya tenemos tu equipo configurado con una cuenta limpia aquí ya luego de estar configurada hago el proceso de la última actualización de este equipo si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal regálame un buen like el mejor regalo es suscribirte y regalarme un buen like yo soy un marcelo altagama hasta un próximo vídeo bye bye